Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo Quiero bailar un slow, will you do not, do not Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus del Nilo Quiero bailar un slow, will you do not, do not Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un slow, will you do not, do not Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Quiero bailar un slow, will you do not Oh, again, time goes by So slowly, I hunger for you Slowly, slowly Por más que nos pille el estúpido de tu marido Oh, quiero bailar un slow, will you do not, do not Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Oh, quiero bailar un slow, will you do not My love Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes Quiero bailar un slow you tonight Y aunque nunca llegue a ser Harry Sofort como amante Quiero bailar un slow you tonight Como aquel At the end of the rainbow You'll feel out of the world Slowly, slowly Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche Quiero bailar un slow you tonight Tonight Por más que reviente el planeta en confeti esta noche Quiero bailar un slow you tonight Tonight Y como parece que el corto verano se acaba Que lo bailaron slow you tonight Tonight Seamos el fin Salomón y la reina de Saba Ah, 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 ah I wanna dance as slow with you Go walkin', dream, 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 dream Slowly La 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 la, la 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 la, la 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 la, La 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 la, la 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 la, Slowly La cuando Dios lo hizo, So lólicos, Oh baby, baby Night-tonight, Slowly, Slowly La cuando Dios lo hizo, So lólicos, Oh baby baby Gracias por ver el video.